Es difícil creer que este rosal llegó a Tombstone, Arizona como una raíz seca en 1885 y se ha convertido en una de las atracciones principales de este pueblo del viejo oeste por ser el más grande del mundo. El rosal fue plantado por la misma Mary y Amelia Adamson, encargada de la casa de huéspedes y este creció mucho más de lo esperado. Robert Ripley se hospedó en la casa y decidió incluirlo en el libro de récord Guinness al nombrarlo el más grande del mundo. Así fue como este hermoso rosal blanco se convirtió en una atracción mundial. Cuando Ethel, primogénita de Chris y Alice Robertson, dueños de la casa de huéspedes, se casó con James Macía, se quedaron a vivir ahí ya que sus padres habían muerto muy jóvenes. En 1964 los hijos y nietos de James y Ethel convirtieron la casa en un museo, que a través de los siglos sigue en pie, al igual que el rosal. ¿Y cuántas semanas después del año? Hace seis. Empezó en la última semana de marzo y probablemente en el medio de mayo. Para 12news.com, Yolanda García.